Entonces, hoy día vamos a ver un mix de cosas, datos de Java en específico y algunas cosas más que no me acuerdo. Ayer hice esta clase, pero bueno. Así que mucha atención. Primero, convenciones de código para el lenguaje de programación Java. Ese link que está ahí es lo que yo envié, ese archivo PDF. El link que está ahí es lo que yo envié al Facebook. Es el archivo PDF con las convenciones de código del lenguaje. Ahora, si ustedes abren ese archivo, dice primero, introducción, por qué tener convenciones de código, reconocimiento, extensiones de ficheros, indentación, que es importante, comentarios, declaraciones, sentencias, ya. Es un muy bueno, y aquí vea, yo quiero leer esto, ya que yo estoy seguro que no lo van a leer, pero quiero leerlo. Bueno, dice, las convenciones de código son importantes para los programadores por un gran número de razones. El 80% del coste del código de un programa va a su mantenimiento. Recuerden, cuando usted crea software, usted lo crea, pero hay otra persona quizás que vea lo que usted hizo, ya. Casi ningún software lo mantiene toda su vida el autor, en este caso, original. O sea, yo puedo hacer algún software, pero lo puede ver el pato, lo puede ver acá el señor Senkai o el señor Kassel. Las convenciones de código mejoran la lectura del software. Eso es muy importante, la lectura del software, permitiendo entender código nuevo mucho más rápidamente y más a fondo. Ya, que si usted lo escribe así nomás y la cuestión funciona según usted. Si distribuyes tu código fuente como un producto, necesitas asegurarte de que está bien hecho. Eso es importante. Si su software es algo esencial, necesito que esté bien hecho y presentado como cualquier otro producto. Para que funcionen las convenciones, cada persona que escribe software debe seguir la convención. Todos, todos. Así que muy importante es eso, ¿ya? Esa es solamente la introducción. La introducción. Y entremos con la materia. Hay una cosa que se llama modificadores de acceso, que no solo hemos visto a la ligera nomás. A la ligera. Que es el tema de los private y public, ¿ya? Primero, hay tres modificadores de acceso en Java, tanto para los métodos como los atributos. Tres solamente. Private, public y protected. ¿Ya? Son tres solamente. Tanto para métodos y para atributos. Public, que se puede ver de todas partes el tema, desde cualquier parte. Private es accesible dentro de la misma clase y no se puede ver desde afuera. O sea, solamente dentro de la misma clase. Y protected no se puede acceder desde afuera, pero sí desde subclases. Cuando hay herencia, que aún no hemos visto. Entonces, dejé ahí el tema y después dejé un cuadro donde muestra los modificadores y de dónde se ven nomás. Ya sea atributo o ya sea en método. Y hay uno que es no especificado. Cuando usted no pone, queda uno por defecto. Por default. Ya queda uno por defecto que está ahí. Entonces, por ejemplo, el private se ve desde la clase, pero no desde otro package, ni de la subclase, ni de otro, ni de todo. Así es como se lee ese tema. En cambio, por ejemplo, público se ve de todas partes. Desde las clases, desde otras clases, desde el package, desde subclase, desde todas partes de hecho. Eso, primero, como modificadores de acceso. Otro dato que quería ver hoy día es el tema de javadoc. ¿Ya? Y ahí está ese link. Es importante que ingresen, muchachos, por favor. Ingresen ese link. Mientras ingresen, es importante señalar que javadoc es la documentación de java para que usted pueda programar. Entonces, por ejemplo, si yo pido a ver y investigar sobre la clase más de javaland, usted va ahí y ahí sale toda esa información. ¿Ya? Es la documentación oficial. Sale el nombre de las clases, los atributos y los métodos. ¿Y qué hace cada uno? ¿Ya? Si usted ingresa ahí, docs.oracruz.com, java.se, 7.docs.appi. En ese caso es la versión 7. Es la versión 7 de JDK. Recuerden que van en la 8. Está bloqueado. Está bloqueado acá. Está bloqueado. Maravilloso. Ya, entonces, miren acá. Va a salir algo así, muchachos. Va a salir algo así. A salir algo así. Dice arriba todas las clases, paquetes, y hay una lista con todos los paquetes y todas las clases que trae java. Usted hace clic en alguna y va a dar una documentación, una explicación de qué hace cada cosa. En inglés, obviamente. Ahora, uno puede descargar ese java.doc para verlo offline, en este caso. Tú lo puedes descargar desde el siguiente link. Bueno, esto ya está arriba, por si acaso, para que no lo ingresen ahora. Aparece una página así. Van a descargas. Aceptan lo cierto. Y apretan ahí donde dice jdk7.api.docs.zip En el caso de Ubuntu, que el señor Cáceres tiene, nos sirve para incluir la API, perdón, el java.doc a NetBeans. En el caso de Windows ya viene el tema listo. Entonces, una vez que usted pincha, se descarga un archivo zip. Zip, 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 zip. ¿Vargas? ¿Tiene duda? No, no, no. Entonces, hasta ahí voy a dejar este video.